El indicador global de la actividad económica disminuyó 0.6% en términos reales durante el tercer mes de 2019 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo una reducción real de 0.6% en el mes de referencia respecto a marzo de un año antes. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias aumentaron 4.8%, las actividades terciarias 0.3%, mientras que las secundarias se redujeron 2.6%. Estas cifras se actualizarán el próximo 24 de junio. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.